Editorial, sábado 21 de noviembre 2020. Gigante de la naturaleza en la provincia de Payasca. La conmemoración de los cientos años de la independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar, hacer y celebrar el país que queremos ser, como lo hicieron nuestros próceres y precursores en su tiempo, y forjar una nueva ciudadanía preparada para afrontar los desafíos de este siglo. Este es el planteamiento del proyecto especial bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros. En tal sentido, son muchas las actividades que deben impulsar los gobiernos locales. Una de ellas es dar a conocer, por ejemplo, los gigantes de la naturaleza que existen en la provincia de Payasca. Estos gigantes se refieren a los mejores ambientes naturales que destacan en nuestra provincia. Por eso, los 11 alcaldes deben evaluar cuál de ellos es el más significativo de los distritos y proceder a su difusión. Proponemos, por ejemplo, en Boloñesi, los cerros Guanda y Campanario. En Cabana, el callejón de Huacarapargo y la laguna Piticocha. En Conchucos, los pantanos de Muyo Grande y la laguna de Chayococha. En Huacachuque, el cerro Guaychú. En Guandoval, la laguna de Puzacocha y los baños termales de Chugón. En Lacabamba, la catarata de Chorro Grande y el paraje de Adamalca. En Guiapo, el cerro Paranday y el callejón de los suspiros. En Payasca, el cerro Chonta y los baños termales de Tablachaca. En Pampas, la laguna de Pelagatos y los baños de Cochacomchucos. En Santa Rosa, el cerro Mancacototo y Campiña de Ancos. En Tauca, el mirador de Angovilca y la represa de Cochapampa. En consecuencia, es responsabilidad de las municipalidades payasquinas impulsar esta actividad. Para el efecto, deben captar en sendas fotografías los gigantes de la naturaleza de sus distritos y difundirlas para su pronta selección a nivel nacional.